el origen del papel moneda dominicano se remonta a la época del descubrimiento del continente americano cuando la isla la española fue colonizada por el reino de españa quienes instauraron la primera moneda en nuestro territorio al llegar a tierra nueva donde no existía una moneda para hacer los intercambios comerciales los españoles recurrieron al situado establecido en la estructura fiscal de la corona española como una especie de préstamo que se hacía desde las colonias más ricas a las más pobres para 1505 comenzaron a circular monedas en nuestro territorio las cuales provenían de una fábrica en méxico que acuñaba plata y vellón pero éstas eran de poca calidad porque se empleaba poco metal y se deterioraban de forma fácil a estas monedas se les nombró las monedas de santo domingo en 1783 santo domingo contaba con una imprenta donde se podía imprimir billetes con simples moldes de madera y fueron aceptadas con cierto agrado por la población las autoridades aprovecharon la ocasión y realizaron dos emisiones por un valor total de 300 mil pesos pese a que 1784 se concertó que las papeletas se retiraran del mercado no se realizó sino hasta 1790 tras descubrirse un caso de falsificación de billetes emitidos se trataba de un fajo de billetes que le fueron encontrados durante la realización de una auditoría al contralor real de santo domingo francisco casco olaís lo que dio pie a una investigación en la que salió a relucir su vinculación con el doloso acto hay un caso muy renombrado de mucho sonó mucho en mis a finales de siglo de ese siglo cuando él al auditor de la audiencia de santo domingo se le encontraron en el escritorio una cantidad de billetes falsos ese señor era francisco gas pues fue llevado preso a venezuela y nunca más volvió de francisco gas pues tenemos aquí en la ciudad de santo domingo un grato recuerdo porque a él pertenecía a la finca donde está hoy el sector de gas pues la primera emisión de papel moneda a nombre de la naciente república dominicana se realizó mediante decreto del 26 de julio de 1844 el valor de este primer billete dominicano era de dos pesos el objetivo de imprimir el papel moneda buscaba sacar de circulación las monedas haitianas francesas y españolas que aún se utilizaban los nuevos billetes dominicanos fueron confeccionados en el territorio nacional no obstante las monedas se mandaron a hacer en el extranjero porque no había la capacidad para producirlas cuando viene el proceso de independencia de nosotros lo primero que se hace lo primero que hace de los primeros decretos fue emitir papel moneda dominicana porque porque ningún país es soberano si no tiene su propio propio papel moneda y como el papel moneda era fácil emitirlo porque se hizo una imprenta nacional con papel corriente se emitió billetes dominicanos ya tan pronto como en en junio ya había papel moneda dominicano y se prohibió la circulación de la moneda del papel moneda haitiano se recogió en 1845 hubo una falta de circulante y se apeló al congreso nacional para que ordenara una nueva emisión de billetes fraccionarios de 2 y 4 reales en 1846 las autoridades se auxiliaron de una nueva emisión monetaria para cubrir el déficit en el presupuesto de la nación ya que pedro santana había solicitado al congreso autorizar realizar una emisión de papel moneda que cubriría la urgente necesidad de fondos de la nueva república para 1858 gobernaba por segunda vez el país buenaventura báez en aquel entonces la corrupción enlodaba su gobierno y la crisis económica era alarmante ese año timo con moneda inorgánica a los productores de tabaco del cibao quienes tuvieron una producción récord del principal rubro de exportación de la república dominicana la artimaña dejó en la ruina a los productores tabacaleros y fue para estafar de una forma u otra a los cosecheros de tabaco del cibao y ahí esa es diríamos que la parte inicial de la impresión de billetes dominicanos a dos días antes de la anexión a españa promovida por santana el 16 de marzo de 1861 éste se apresuró a disponer que todo el papel moneda fuera sacado de circulación en un plazo que no excediera el año a la tasa de cambio de 250 pesos nacionales por un fuerte y de esa manera facilitar las gestiones a la monarquía española que gobernaría el territorio dominicano en 1861 la pasamos al control de nuevo a españa y se establece la intendencia de santo domingo que en el año siguiente a la anexión hace unos billetes bellísimos de la intendencia de santo domingo eso es en el año 1862 pero ya en el año siguiente los restauradores de santiago se interesan por car fondos y hacen sus primeras emisiones el 16 de agosto de 1863 tuvo lugar en el ciba un movimiento opuesto a la anexión a españa que estuvo conformado por el general y presidente jose antonio salcedo el vicepresidente benigno filomeno de rojas y ulises francisco espayat quienes abogaban por la restauración de la soberanía nacional el gobierno provisional restaurador se vio en la necesidad de acudir al crédito interno a través de la emisión de billetes bonos y vales que se expedían a la gente que aportaba artículos de consumo masivo aunque los billetes fueron impresos en santiago por la tipografía del pueblo una parte de los materiales tipográficos que se usaron en la impresión de las papeletas fueron preparados en haití por lo que los billetes de ambas naciones eran parecidos durante todo el período de la restauración de la república surgieron falsificaciones de los billetes emitidos por el gobierno provisional algunas de ellas se produjeron en los mismos talleres donde se fabricaba el papel moneda por desaprensivos que entraban a los locales a altas horas de la noche emitiendo papel moneda muy a menudo por eso tenemos tantas emisiones porque a los tres meses de una emisión esa ya se desprestigiaba cambiaba el gobierno porque cambiaba el gobierno como la ropa como cambiarse de ropa entonces el gobierno que venía desconocía los billetes viejos y emitir una emisión nueva y entonces te cambiaba los billetes viejos bien devaluados por la emisión nueva o sea eso fue constantemente y por eso que aquí los americanos le llamamos papeleta es un medio despectivo no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes ni modo que hacer no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar durante la dictadura de ulises heró lilis en 1889 la república dominicana alcanzó una crisis económica sin precedentes su administración emitió papel moneda de forma descontrolada lo que provocó que el dinero perdiera su valor su política monetaria condujo al país a la bancarrota y con ella una fuerte inestabilidad que conllevó luego a la posterior intervención norteamericana de 1916 durante los gobiernos se hicieron dos dos emisiones de dinero metálico en el 91 se hizo una emisión en valores de francos dominicanos porque porque nosotros nos inscribimos en se llamaba la liga latina de naciones donde se estableció el sistema métrico decimal como unidades y el sistema en la unidad monetaria era el franco entonces el franco dominicano cinco francos equivalían a un peso de plata 27 27 gramos 26.7 gramos de plata el gobernante autorizó que los ayuntamientos emitieran billetes los cuales sólo podían ser utilizados en el lugar de origen lo que provocó que por un periodo breve de tiempo circularán papeletas de diferentes formas tamaños y colores entre 1888 a 1899 en el país se crearon billetes municipales entre las localidades que contaban con papel moneda propio son monte cristi puerto plata san francisco de macurís santiago la vega moca santo domingo y san cristóbal en la segunda década del siglo 20 la economía dominicana respiraba un poco de alivio y estabilidad en abril de 1911 el acaudalado banquero estadounidense conocido como jarvis visitó el país en compañía de sus amigos entre los que se encontraban frank jr michel con quien fundaría el banco nacional de santo domingo inaugurado el 31 de enero de 1912 durante el gobierno de eladio victoria con un capital de 500 mil pesos oro americano se hizo un intento en el 1912 de instalar un banco aquí cuando ya los americanos tenían la intención de cogerse todo centro ya habían llegado de la costa este a la costa oeste norteamericana y querían llegar todo centroamérica y el caribe era el proyecto de la gran nación norteamericana tanto así que ustedes todo el mundo conoce que nosotros por un voto en el senador norteamericano no fuimos un estado hubo un proyecto de billetes que era bilingüe decía pesos y dólares para que la gente empezara a acostumbrarse y por suerte apareció un senador norteamericano que dijo que ya eeuu no podía seguir ampliando y logró parar esa intención norteamericana de cogerse de centroamérica y el caribe como parte de una gran nación pero los billetes quedaron las pruebas nunca circularon y se hicieron los billetes pero quedaron las pruebas y son piezas de colección rara carísimo más adelante en 1937 durante el gobierno de trujillo se crearon la ley de moneda ley monetaria y la ley orgánica del banco central de la república dominicana las normativas tenían como objetivo proveer al país de una moneda nacional de valor equivalente al dólar estadounidense que sustituyera las monedas acuñadas en 1897 y las fracciones norteamericanas sólo creo trujillo el papel moneda dominicano el efectivo el metálico y el papel moneda después lo creo cuando creo la moneda nacional después de pagar la deuda externa trujillo dio un gran salto en materia económica y financiera al crear el banco central de la república dominicana el 9 de octubre de 1947 con la finalidad de garantizar la estabilidad de precios la regulación del sistema financiero nacional así como el adecuado funcionamiento del sistema de pago el 23 de octubre de 1947 la entidad publicó su primera emisión de billetes con valores de 15 y 10 pesos por años después publicó otras denominaciones es tan importante que cuando él pagó la deuda externa en 1948 o 47 creo que fue que se creó el papel moneda o sea el peso con duarte los cinco pesos con sánchez y los 10 pesos con mella se creó también las insignias de la fuerza armada dominicana porque era una expresión de soberanía con el avance de la tecnología el banco central de la república dominicana también ha robustecido el papel moneda dominicano para evitar sea falsificado como ha pasado en siglos anteriores los billetes locales actuales se fabrican en el extranjero con un papel especial hecho de fibras de algodón con tinta y sistema de impresión en especial a lo largo de nuestra vida republicana el papel moneda dominicano ha jugado un importante rol en muchos acontecimientos históricos los cuales han quedado plasmados en las páginas de nuestra historia vídeo cine palau canal oficial de rené fortunato en youtube suscríbete